Y pasamos, estamos ya, pasamos ya a las seis y media, ¿no? Sí, justo a seis y media de la tarde, hora indicada para escuchar, para hablar con alguien que es abogado, con alguien que sigue una causa que es justa, a pesar de que la ley, sí, mire por otro lado, ¿no? Estamos hablando de Lucas Marisi, ¿cómo te va, Rusa? Te saluda. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por llamar. ¿Qué tal? Bueno, el tema tuyo es el aeroparque o el aeropuerto del Palomar, que, a propósito de este, salió de una nota de La Nación, y La Nación, voy a leer el título, El Palomar, el pequeño aeropuerto que crece ofreciendo amabilidad y cercanía, una cosa genial. ¿La leíste? Sí, sí, la leí, lo que rescato es de esa nota, entre otras cosas, es que tiene un pasaje donde describe a este, entre comillas, aeropuerto como una casita, lo dice La Nación, ¿eh? O sea, aclaremos que el diario La Nación creo que nadie lo puede cuestionar ni de opositor, ni mucho menos, ¿no? Y, sin embargo, en la nota dice que le sorprende a la periodista porque dice que es una casita más pequeña incluso que cualquier minimercado que haya en la ciudad, y le cuesta creer que desde ese lugar tan pequeño hayan podido, o sea, viajar las personas, la cantidad de personas que cada tanto informan que han viajado, ¿no? Es decir, en condiciones, en un lugar que obviamente no cumple las medidas de seguridad aeroportuarias y demás, o sea, no hay un plan de evacuación, no hay plan de emergencia, ¿no? En definitiva esto es lo que lo habilitó la jueza Forms. Una casita es lo que habilitó la jueza Forms como un aeropuerto comercial que obviamente es alegremente rotulado como low cost, porque durante esta administración del presidente Macri yo me he dado cuenta que todo lo que le llaman low cost en realidad es una forma agradable para no decir trucho, ¿no? Y, bueno, acá está, esto es más que un aeropuerto low cost, en realidad es un aeropuerto trucho que entre otras cosas no cumple las medidas de seguridad y por supuesto que tampoco se han cumplido todas las cuestiones ambientales y demás, y esto, bueno, ha tenido una clara finalidad desde el comienzo que ha sido concretar un negociado, y sobre la base de un negociado, bueno, el gobierno del presidente Macri te dibuja una gestión de gobierno, ¿no? Así lo ves en las distintas iniciativas, sobre todo en el Ministerio de Transporte, ¿no? El Metrobús, que en realidad es el mismo ómnibus de toda la vida que le dan una serie de carriles de uso exclusivo hasta este aeropuerto trucho, ¿no? O sea, es pura cosmética y negociados, y sobre eso te venden un supuesto acto de gestión de gobierno que supuestamente te mejora la vida, y bueno, en realidad lo que le mejora la vida es a un par de vivos, que son los que se están llenando de dinero desde el 10 de diciembre del 2015 con todos estos negociados, a cuestas de nuestra salud, de nuestra calidad de vida y demás. Lo que pasa es que nosotros hablamos siempre en un idioma que no es el nuestro, ¿sí? Y no entendemos nada, porque ¿qué es low cost? Low cost es bajo costo. Sí, sí, así es, bueno. Entonces, yo te voy a regalar, digo yo, ¿no? Un auto de bajo costo. Ah, un auto de reta, vas a decir. Sí, 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 por supuesto, o sea, totalmente. Además que, bueno, esto es esa práctica de que muchas cosas suenan más bonito, decirlas como en inglés, con esas light o cosas por el estilo, pero sí, a ver, es bajo costo para Flybondi y sus secuaces, sus socios, que no pagan las tasas aeroportuarias que hay que pagar en los verdaderos aeropuertos comerciales, que esta empresa lo que hace además es bajo costo porque, claro, va y le pide a todas las gobiernos de provincias que les liberen del pago de diversos impuestos provinciales, que eso se traduce en mayor presión tributaria para los laburantes y que eso no se lo dan a ninguna otra aerolínea, ni siquiera aerolíneas argentinas, ¿no? O sea, estos señores cuando vinieron a pedir rutas a la Argentina, yo estaba leyendo los otros días la versión taquigráfica de sus exposiciones ante la ANAC y demás, y decían, nosotros lo único que queremos es competir, no queremos subsidios como utiliza o requiere la aerolínea de bandera, aerolíneas argentinas, o sea, ellos cuestionaban aerolíneas argentinas, bueno, gloriándose de que iban a tener una operación comercial competitiva y eficiente, y bueno, ni bien le dieron las rutas, el británico Cook lo que hizo fue iniciar un rally por todo el país pidiéndole a cada uno de los gobernadores diversos tipos de exenciones tributarias que eso no lo paga ni el gobernador Schiaretti ni ninguno de los otros gobernadores, sino que eso lo paga el laburante con sus impuestos porque a ese no le rebajan los impuestos y va a tener que seguir pagando lo que no va a pagar Fley Bondi para enriquecerse y demás. En definitiva, esto es un fomento de competencia desleal para liquidar aerolíneas argentinas y en el medio se llevan puestos a los vecinos que sufrimos esto, que todos los días estamos sufriendo ya desde las 5 o 6 de la mañana, despegues, aterrizajes, en fin, nos ha cambiado por completo la vida, porque bueno, de la noche a la mañana nos han mudado sin desplazarnos de nuestras viviendas a vivir al lado de un aeropuerto comercial que nunca tuvimos, porque bueno, vos conoces muy bien la zona, Gabriel, y sabes perfectamente que acá había una base militar que no tenía prácticamente actividad, ¿no? Y bueno, efectivamente lo que estamos ahora padeciendo es eso, ¿no? O sea, es este capitalismo corrupto de amigos de los socios y amigos del presidente que viene, hace sus chanchullos, sus negociados, y le pasa por arriba a toda la comunidad, a toda la gente, porque lo último que les importa es la calidad de vida. Encima son tan cínicos que te quieren después convencer que encima te están haciendo un favor, ¿no? Porque además de que hacen un negociado, tenés que soportar no solo las consecuencias de ese negociado arruinándote tu vida, sino que encima tenés que soportar un discurso institucional de los funcionarios del gobierno, diciéndote que esto le cambia la vida favorablemente a mi mamá y a doña Rosa, porque ahora va a tener un aeropuerto a tan solo 10 minutos de su casa, ¿no? Como si mi mamá tuviese que tomar un avión o pudiese tomar un vuelo, no sé, todos los días, ¿no? Aparte dice que ahora la gente aprovecha el viaje y por primera vez sale en un avión, podía haber salido de otro lado también. Por supuesto, son muy perversos porque ellos lo que buscan y han hecho desde el primer comienzo es enfrentar a unos con otros, es decir, enfrentar a los vecinos con los supuestos usuarios de esta aerolínea y en realidad eso es parte de la perversión de ellos para intentar neutralizar y justificar lo injustificable. Porque te cuento que además Aeropuertos Argentina 2000 no tiene, digamos, les ofreció en su momento hacer estos mismos vuelos con un esquema de tasas aeroportuarias más económicas desde Seiza. Pero bueno, Dietrich se empecinó con operar desde el Palomar y obviamente además dibujar como gestión que el tipo instaló o construyó un aeropuerto y en realidad no construyeron nada porque realmente hasta el diario La Nación le daba vergüenza de escribir esa casita y lo que vinieron a hacer en todo caso es apropiarse del patrimonio público de una unidad militar que es sitio de memoria y bueno, vos fijate lo precario que es todo, que son tan caraduras y le pido perdón a la audiencia por la expresión, pero ellos, una de las cosas que dijeron desde el primer día es que bueno, es el primer aeropuerto con conectividad a través de un ferrocarril. A ver, te lo presentan como si fuera el aeropuerto de Heathrow en Londres que tiene lo que se llama el Heathrow Express, que es un tren increíble, que es especial para ir al aeropuerto y ellos te presentan como que el Palomar está en las mismas condiciones, cuando todos sabemos que es el ferrocarril San Martín que ya está colapsado y que ahora, por ejemplo, va a estar un año sin llegar hasta Retiro porque viste que, bueno, una obra que tuvieron que hacer, se rompió algo, un puente en una obra que, bueno, que está a cargo del Ministerio, a cargo de Dietrich y bueno, durante un año no van a poder llegar en tren, no solo los que van a Polomar, sino los que van a trabajar. Claro, o sea, la verdad que no, no son, son gente que carece de toda seriedad, ¿no? Lucas, el 3 San Martín no es el tren que va de Firmichino, de Roma a Firmichino. Claro. Tiene locomotoras, viejo. Por supuesto. No, no, no es. Bueno, exactamente, pero viste como te lo presentan ellos, ¿no? O sea, encima te quieren convencer como que viajás en el primer mundo. Pero bueno, lo importante yo te cuento y le cuento aprovecho, digamos, a toda la audiencia que nosotros vamos a seguir con la lucha porque sabemos que esto recién está empezando y bueno, y mucha gente que antes no reaccionaba de a poco empieza a quejarse porque, claro, ahora, viste, cuando te despierta un avión a las 5 de la mañana o a las 2 de la madrugada o a cada rato, en fin, que no podés estar en el jardín de tu casa y demás, bueno, la gente de a poco se va dando cuenta de que lo que nosotros veníamos diciendo no era una exageración. Y también se empieza a dar cuenta de que esto recién empieza. Igual te digo, Lucas. Y bueno, que hasta ahora no hemos tenido el éxito total que esperábamos, bueno, porque la justicia, o los jueces, mejor dicho, que tenemos, bueno, no han tenido lo que hay que tener para hacer cumplir la ley. Pero también, a pesar de eso, lo que yo creo que es positivo es que el plan que ellos tenían por el momento se los hemos logrado de algún modo desarticular porque vos pensás que para esta fecha el gobierno ya tenía previsto tener operando la que llaman ellos la etapa 1, es decir, la construcción del, entre comillas, aeropuerto en los hangares de la base militar al lado de Pegadito, a donde está la escuela ENET 4 adentro de la base. Y bueno, y sin embargo ahora han tenido que adoptar un plan más precario, que es una pequeña construcción de Durlock de otra casita. Y bueno, son todas cosas reversibles que tornan, digamos, mucho más viable que cuando tome el caso la Corte, cosa de lo cual yo estoy convencido que va a tener que suceder tarde o temprano. Bueno, esto se suspenda y se clausure. De manera tal que nosotros vamos a continuar porque nos asiste la razón y el derecho, y obviamente durante ese tiempo vamos a trabajar para sumar más vecinos, más gente, porque obviamente si los vecinos no nos movemos y no sumamos masa crítica, obviamente que no vamos a encontrar la respuesta justa, digamos, a nuestro reclamo, ¿no? Lucas, pero acá en todo lo que yo he visto, estamos en la vida, hay algunas traiciones. Ejemplo, los colegios, ¿sí? Sí. Ejemplo, de los tres colegios, si querés, el principal, el colegio MAUS, que está de acuerdo con esta medida y fomentó esa idea hacia los delegados de clase, hacia la unión de padres, que lo hacen por una cuestión política nada más, están de acuerdo, saben que está mal esto, saben, pero la mayoría de los mayores que habitan esos colegios pertenecen a la derecha, creen que este gobierno dialoga, pero que el otro gobierno se robó todo, y todas esas giladas que no sirven para nada. La pregunta es, en el campo de la ley no sé cómo está el tema, ¿sí? Sé que la ley la maneja hoy el Poder Ejecutivo. ¿No tendrían que insistir en el campo vecinal, haciendo más presentaciones en la calle, delante del colegio, haciéndole pasar vergüenza a las autoridades del colegio? Sí, te cuento, a ver, yo la verdad no estoy en contacto en el MAUS, porque no tengo, digamos, mayor contacto que con algunas padres y demás, pero sí, me manifiestan esto que vos me estás comentando, es muy triste, bueno, escuchar eso, y la verdad que lo lamento profundamente, porque, de hecho, yo, digamos, como por haber estudiado allí y demás, de algún modo puse en agenda el caso de MAUS, pero también el de otros colegios, y bueno, lamento que haya ese tipo de especulación y demás, cuando en realidad lo que está en juego es la salud y la vida de los chicos, ¿no? Yo si fuese padre y mis hijos estuviesen en el MAUS o en un colegio que esté expuesto a estos perjuicios y peligros, lo último que me importaría sería si el gobierno es afín a mi posición política o no, porque en realidad esto incluso, a ver, esto va más allá de Macri o de lo que sea, decía, hay mucha gente que acompaña el reclamo que ha votado a Macri y que se arrepiente de haberlo votado por esto o por el conjunto de las cosas que ha hecho el gobierno, y otros que lo han votado y lo seguirán votando, pero sin embargo se oponen a esta decisión de poner un aeropuerto en Palomar, o sea que te quiero decir con esto que una cosa, o sea, no invalida la otra, pueden haber personas que acompañen y sigan siendo Macristas y otras que no lo sean o que hayan dejado de serlo, pero si vos tenés a tus hijos estudiando en el MAUS, me parece que yo pondría toda mi atención y preocupación y mi ocupación en la calidad de vida y en la salud y demás de mi hijo en ese establecimiento educativo y me importaría dos cominos si eso implica ir contra un gobierno que pueda o no haber votado, pero bueno, lamentablemente eso depende de cada uno, pero nosotros sí por supuesto que vamos a profundizar en todo lo que esté a nuestro alcance, digamos, iniciativas para juntar más vecinos y demás, porque tenemos que lograr que el tema siga instalado en la agenda de la gente y obviamente en los medios que nos den como vos un espacio para difundirlo, tratar también de usarlo para que esto no lo puedan silenciar, pero sí, la clave está obviamente en la ciudadanía, en tocar timbre de verdad, no como hace este gobierno, sino en ir y explicarle a la gente lo que estamos haciendo y lo que está sucediendo y de que esto no está terminado, porque muchos pueden llegar a creer, bueno, ya está operando, ya se terminó y en realidad no se terminó nada porque el juicio sigue, el juicio de amparo y además porque estamos esperando una resolución de la corte. Ahora, por supuesto que nosotros nos estábamos enfrentando y nos estamos enfrentando obviamente a una de las decisiones tomadas por el gobierno a su más alto nivel y bueno, a pesar de todo y de tener jueces como la jueza Forms que ha defeccionado y que bueno, como Nora Corteñas dijo, esta jueza, hay un video que en la marcha del 1 de febrero dijo a esta jueza le hace falta un juicio político, pero bueno, obviamente en el campo de las traiciones y demás, nosotros tenemos que mantenernos con absoluta entereza para seguir adelante porque acá nos va nuestra salud, nuestra vida, nuestro patrimonio y la verdad que sería una traición con nosotros mismos, bajar los brazos, ¿no? Porque la verdad, por un lado sí, a uno le sería mucho más cómodo no tener que estar lidiando y dedicando tiempo y dinero a todo esto, pero si haces eso después no te podés quejar cuando te termines de enfermar por completo y demás, ¿no? O sea, la verdad que es algo muy feo lo que nos han hecho y lo que nos ha sucedido porque uno jamás hubiese imaginado que un gobierno nacional elegido democráticamente iba a tener este tipo de decisiones, ¿no? Donde prácticamente te están confiscando, te están expropiando, si bien por ahora nos dejan seguir viviendo en nuestro domicilio, la realidad es que es como una invasión porque deben haber pocas cosas más nocivas y agresivas para la vida urbana saludable, ¿no? Como ponerte un aeropuerto al lado, es decir, en términos de que es una bomba ambiental. Creo que solo debe ser superado si te ponen una planta atómica nuclear como la de los Simpson o cosas por el estilo. Y bueno, este gobierno absolutamente insensible lo está haciendo y así lo está haciendo en otras cosas. Con motivo de esta lucha justo un día nos cruzamos y nos encontramos con vecinos de Escobar y de Pilar, a los cuales el gobierno les instaló una central eléctrica en el medio de su barrio, ¿no? O sea, y de vuelta, ¿qué era eso? Era un negociado de Aranguren y compañía y bueno, y es una planta que hace ruido, que toma no sé cuántos litros de agua, en fin, de las napas y genera ruido, gases tóxicos, bueno, y vos dices, sí, ¿cómo? ¿Con qué derecho, no? Que vienen, te cambian por completo tu vida, tus hábitos, tus costumbres y nadie te preguntó y nadie te pidió permiso y demás. Bueno, entonces nosotros por eso vamos a seguir peleándolo, a la gente que sé para que se contacte aproveche y paso el chivo, tenemos el Facebook que es StopFlyBondioOficial y bueno, y en el Twitter es StopFlyBondioOK. Y sí, vamos a seguir porque te digo, ya los vecinos están sufriendo los que están fundamentalmente en lo que es la línea de aproximación, que les pasa el avión por encima de sus viviendas, todos los gases contaminantes, que es como el querosén, el combustible quemado, además del ruido infernal, vibraciones, rajaduras en las paredes. Y esto obviamente lo van a querer profundizar, porque bueno, van a querer mandar, ya han dicho, a otras aerolíneas. Y bueno, esto va a terminar tarde o temprano, o sea, o porque la justicia lo frene, o porque desgraciadamente, Dios no lo permita, ocurra una desgracia, ¿no? Que es lo que todo el mundo dice, porque bueno, esto no solo que es una casita, sino que es una pista corta, está rodeado de viviendas. Los otros días nos hemos enterado a través de la vecina de Palomar, Claudia Sanbromerlo, que yo recuerdo que habló en tu programa, bueno, ella hizo una denuncia porque descubrió que el que firma los informes ambientales, el licenciado Durán, bueno, no solo que no tenía las incumbencias, la habilitación profesional para poder firmar esos estudios, que nosotros sí habíamos denunciado que estaban mal realizados, sino que además había falsificado su matrícula, es decir, firma con un número de inscripción ante el OPDES, que es la Autoridad Provincial Ambiental, que la doctora Claudia Sanbromerlo ha descubierto que era apócrifo, inexistente, o sea, lo falsificó. Bueno, en manos de estos delincuentes, porque la verdad ya estamos en ese nivel, ¿no? Es decir, una persona que falsifica una matrícula y firma un informe ambiental, si eso se comprueba, comete un delito, por lo cual le cabe esa calificación. Bueno, en manos de esos improvisados irresponsables, el juez Barral se ha basado expresamente en ese señor, el licenciado Durán, si es que se lo puede llamar señor, bueno, ha dicho que como el licenciado Durán recomienda que hayan más vuelos para así poder obtener más información del daño que ocasiona a nivel acústico en la calidad de vida por la contaminación sonora, bueno, el juez dijo que tomaba por válido esos dichos de este señor que ahora nos enteramos que no tiene licencia porque la falsificó para levantar por completo la cautelar. Entonces, bueno, obviamente que estamos en un problema, ¿no? Porque tenemos jueces que son cómplices de todo esto por temor o por lo que fuera y además se basan sus decisiones en dictámenes, informes ambientales que son firmados no solamente por personal de Aeropuertos 2000 que está metido en toda esta corrupción, en todo este negociado, sino que además ni siquiera cumple mínimamente con tener en regla su matrícula y demás, ¿no? O sea que bueno, lo importante te digo es que esto está todo documentado, o sea que el día que acá suceda algo, ojalá no ocurra y logremos frenarlo antes, bueno, acá va a estar claramente probado en los más de 11 cuerpos que tiene la causa las responsabilidades que le caben a todos, no solo al Ministro Dietrich y a los funcionarios sino también a los jueces como la jueza Forms que han sido los copartícipes de esto porque han habilitado ese aeropuerto que como el Diario de la Nación dice, es una casita, ¿no? No lo dice Lucas Marisi o algún medio que pueda ser sospechado opositor, lo dice el Diario de la Nación, ¿no? Y bueno, en manos de ese tipo de funcionarios estamos, ¿no? Muy completo todo, gracias por tu tiempo acá en Comunas, Lucas No, gracias a vos Gabriel y bueno, quedo a disposición y sí, vamos a seguir en la lucha porque no queda otra Gracias por todo, ¿eh? Un abrazo y gracias